Teide Tour de Volcano Teide es una excursión para visitar el Teide en transporte colectivo y guía oficial que no incluye ticket de teleférico. La excursión tiene salida desde varios puntos de la isla. Podrás visitar el Teide de forma sostenible, ayudando a disminuir la masificación de vehículo y a reducir la contaminación atmosférica. Al llegar al Centro de Visitantes de Teleférico, podrás conocer la exposición Ciencia y Leyenda y llevarte un recuerdo de la tienda oficial de souvenirs con regalos inspirados en la leyenda de Guayota, así como descubrir el restaurante-cafetería más alto de España, que cuenta con estupendas vistas al Parque Nacional y una carta deliciosa con platos de marcado carácter canario elaborado con producto local. El Tour cuenta con varias paradas según la ruta que elija, donde podrás disfrutar de las vistas, así como de la información sobre geografía, geología, vulcanología e historia de Tenerife que ofrecerá el guía.